La voz es que te digo, állate, állate En el día y en la noche, Stephen Chay Con esto salimos, gracias Don't be afraid Jéfalo, állate Jéfalo, állate Jéfalo, állate de la cuadra de metodólico, jajaja hermana que reciba el paso del pie quebrado, cerveza gratis el piecito quebrado, miren como tiene y ok ahora vemos chicas, dos chicas en la pista dos chicas que se van a hacerlo dos chicas que se van a hacerlo dos chicas que se van a hacerlo ahí va la primera, ahí va la primera dale mica, dale, dale, dale dale, dale, dale vamos a la playa dos, dos, dos estamos yendo, gracias vamos a la playa vamos a la playa vamos a la playa eres violento reto 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 ¡Vámonos! ¡Es paso lenta la violenta! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡One, two, three, two, three! ¡Dieté, dieté, dieté! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Ja, ya, 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 ya! ¡Ya! la música de oro, la música de oro, la música que nunca pasará de moda ¡Dale payaso! Ese payaso, yo no sé, ¿qué es el payaso? ¿Qué dijo ese payaso? ¡A los tiempos que le veo al payaso! ¡Ay, acachetón! ¡A la derecha de atrás! 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 ¡Chipanate! 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 ¡A la derecha de atrás! ¡A la derecha de atrás! ¡Ex progressing ahora! ¡A la derecha de atrás! ¡Mein chicas de atrás! o lo voy a cañar ahora que son de los lados viéndose la biblios los que vacilaban en las Gabby y Sanamarin levanten la mano cuando vacilaban en las Gabby y Sanamarin se acuerdan o se acuerdan de estas canciones viene Vivi y soy Steven Fumí, 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 fumí Háblame un poquito más a bomba, háblame un poquito más a bomba, gracias Háblase, háblase, háblase un poquito Ahí es el grupo sin nombre, bailando música disco Con eso nos vamos, gracias, gracias a los Juegos Diarias ¡Saltimos! A Marquez Guagua que nos vamos Gracias a los Juegos Diarias Hemos pasado bacalísimo, gracias chicos Yo quiero ver el panel que se va a bailar en la vuelta de la gola El panel que va a ir a la gola de una vez ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, bote! ¡Eso! 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 ¡Viva! ¡Eso! 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 ¡Vaya como Chico, vaya como Chico! Para cualquiera que siga el pizarre ¡Gracias! ¡Vaya como Chico! ¡Vaya como Chico! ¡Vaya como Chico! ¡Vaya como Chico, vaya como Chico! ¡Ana Rigo, vamos a ver que tranquiliza! Si no hay nada más acabando Tranquiliza Tranquilo amigo Camiseta de aquí Ups, ya creo que es